La nieve brilla esta noche aquí más, ni una huella queda ya Soy la reina en un reino de aislamiento y soledad El viento aúlla y se cuela en mi interior Lo quise contener pero se escapó No dejes que sepan de ti, que no entren, siempre me dijo a mí No has de sentir, no han de saber ¿Ya qué más da? Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder ¿Qué más da? Ya se descubrió, déjalo escapar El frío a mí nunca me molestó Desde la distancia, qué pequeño todo es El temor que me aferraba no me va a hacer volver Soy libre y ahora intentaré Sobrepasar los límites Ya no hay más reglas para mí Por fin, por fin Suéltalo, suéltalo, que el frío reine ya Suéltalo, suéltalo, no volveré a llorar Pero aquí estoy, aquí estaré Déjalo escapar En las entrañas de la tierra puedo entrar Mi alma crece y hace espirales sin parar Un pensamiento en mí surgió y cristalizó Ya no regresaré, el pasado ya pasó Suéltalo, suéltalo, subiré con el amanecer Suéltalo, suéltalo, la paz ya se acabó UAUTUÉ LA LIZA 남A Individual Que la luz se agrounde Déjalo escapar Suéltalo, 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 suéltalo Frio a mí nunca me molestó LOS 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 Gracias por ver el video.